En primer lugar queremos saber con qué novedades llegaron a esta edición de Aprecid. Bueno, este año venimos con muchísimas novedades para todo el mercado nacional. Nosotros desde nuestros inicios trabajamos sobre aplicaciones eficientes y hace unos años empezamos a trabajar también en un concepto diferente, en una estrategia de productos eficientes desde la semilla hasta las aplicaciones. Este año presentamos una línea de productos biológicos, Tropbio, con tres productos estandartes, una tricoderma de aplicación en semilla con un bradyrisobium para un pack de soja, producto 100% biológico, y el lanzamiento más relevante, una proteína de aplicación en semilla, una proteína del tipo Harpin, que es un elicitor de respuestas hipersensitivas para el cultivo, que nos permite aprovechar mejor los nutrientes y tolerancia a estrés. ¿Qué importancia tiene para la marca, para la empresa en sí misma, esta temática, que está creciendo a nivel internacional? ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes mismos nos acercaron? Sí, bueno, la utilización de los bioinsumos está creciendo en una manera muy acelerada, tiene un crecimiento en Argentina, en un 12, un 14% anual, esto es un crecimiento muy importante con respecto al resto de los productos químicos, que obviamente tiene un crecimiento menor, pero con un mercado más importante. La mayoría de las empresas del sector están trabajando sobre bioinsumos, hay muchas empresas que están adquiriendo startups y dedicándose a este tipo de producción. Nosotros venimos de la mano de una empresa americana que se llama PHC, Plan Health Care, que es una empresa muy importante en los Estados Unidos, y nos nombró distribuidores a nivel país, y con esta proteína creemos que vamos a revolucionar el mercado de la aplicación de bioinsumos en semilla. En esta edición Apreside se ha centrado en a suelo abierto, dando la importancia a la necesidad de reparar, de ocuparnos más del suelo, y ustedes también llegaron con un concepto de sustentabilidad. Sí, desde nosotros hace tres años arrancamos con un esquema de sustentabilidad, se llamó Más, Más Agricultura Sustentable, y ahí es donde empezamos a trabajar con este tipo de productos, los testeamos, hubo varias empresas que se acercaron a Tropfen para intentar llegar al mercado argentino. Bueno, con PHC lo pudimos lograr, producto de altísima calidad, y bueno, nosotros confiamos en Apreside desde el día uno, este es nuestro sexto año de vida, es la sexta vez que participamos en Apreside, estamos muy contentos de estar acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.